Que te han olvidado, vayas querido, yo me superar, solo he herido, así me dejás, sabiendo que mañana te irás con otro a la monta. Llorarás, llorarás por tu capricho, si lo sé que es a mí, no podrás ser feliz con ninguno. Pues contigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor.